suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona oficial se confirma el bombazo en la gira del barça por eeuu vamos a por ello pues bien oficial el barça repite gira por eeuu los baugrana jugarán tres amistosos ante el manchester city real madrid y el milán la gira arrancará el 28 de julio en orlando y finalizará el 6 de agosto en baltimore el barça ha hecho oficial lo que era un secreto a voces desde hacía meses que regresará el próximo verano a eeuu para realizar una gira estival la tercera de forma consecutiva en territorio norteamericano los blaugrana anunciado que disputarán tres encuentros amistosos todos ellos en la costa este de eeuu el equipo partirá el 28 de julio hacia orlando ciudad en la que arrancará la andadura culé que también visitará nueva jersey y baltimore el cartel volverá a ser de lujo y el barça se mirará al manchester city el 30 de julio a real madrid el 3 de agosto y al milán el 6 de agosto las sedes de estos encuentros serán respectivamente orlando estado de nueva jersey y la ciudad de baltimore el año pasado la expedición blaugrana pasó por los ángeles las vegas y dalas nuevo partido como sabemos ante la juventus en santa clara por indisposición de una parte importante de la plantilla el club además de hacer caja con los amistosos también tiene previsto realizar diferentes actividades institucionales y sociales para seguir ampliando su presencia en el mercado estadounidense el encuentro ante el manchester city de pep guardiola se jugará en el camping world stadium de orlando un estadio con capacidad de 61 mil espectadores y que en su día acogió varios partidos de la copa del mundo de fútbol de 1994 será si antes no se encuentra en la final de la champions league la segunda vez que se enfrenten tras el amistoso organizado a favor de los de los enfermos de la era que se jugó el 24 de agosto el 2022 en el spotify cam no y juan carlos son un fue fue su impulsor seguimos con la actualidad nuestro barcelona la última rueda de prensa que ha dado xavi después de la victoria contra atlético de madrid sigue dando mucho que hablar el egarense insinúa claramente que el barça va a ir a por la champions vamos a escucharlo hola xavi buena nit adri alberts en directo para el carrusel de la serie moguts de ser cataluña cancelo no ha viajado en teoría por unas molestias físicas lo que pasa que le han preguntado ahora fermín en la tele y ha dicho que le dedicaba el gol y la victoria porque lo está pasando mal no sé si nos puedes aclarar algo sí bueno cancelo es un chico muy sensible es una persona extraordinaria tiene un corazón muy grande y ha afectado mucho no poder estar con el equipo y por eso por eso fermín la dedicada además tiene muy buena relación es eso al final el chico quiere ayudar quiere estar tiene un compromiso y una implicación tremenda y por eso por eso también se la dedicamos a cancelo y a todos los que no han podido estar aquí esta victoria buenas noches mister alfredo martínez en directo para radio estadio noche donde acero hoy has apostado por joao félix también lo hiciste en el partido de ida hablaste ayer de que estaba sobre motivado si este joao félix lo viéramos todos los partidos sería un jugador indiscutible pero ya estaba hiper motivado no si hoy ha hecho un partido muy muy bueno muy muy importante pero sobre todo cuando no tenemos el balón como ayudado en compromiso defensivo bueno pienso que estaba extra motivado ya dije ayer que era un partido para él y así 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 hemos apostado por él no nos ha marcado otra vez diferencias y bueno contento contento por por joao también hola hola xavi aquí elena con dice en directo para tiempo de juego de la cadena cope semana redonda antes del parón que siempre ayuda no un poco de tranquilidad a qué atribuyes esta mejora del equipo si no tengo mal la el dato son ya 10 partidos consecutivos sin sin perder aquí atribuyes esta mejora del equipo en un momento tan clave de la temporada bueno muchas cosas no creo que en cuanto a tema de fútbol creo que estamos mucho mejor en defensa la línea defensiva de equilibrio no perdemos tantas tantas pelotas o tantos balones que significan transiciones y contras del equipo contrario estamos muy solventes estamos más solidarios más generosos en el trabajo y luego en ataque lo estamos entendiendo mejor nosotros les damos unas pautas que creemos que que van a pasar en el campo y están sucediendo y están saliendo y lo están interpretando y entendiendo muy bien bueno pienso que el fútbol es un estado de ánimo y son estados de forma y pienso que ahora estamos en el en el mejor momento de la temporada por eso he dicho a tus compañeros que pienso que es momento de soñar porque no josep capel josep capel de radio nacional de españa buenas noches y felicidades por la por la victoria gracias cómo valoras el hecho de que esta reacción del equipo haya llegado en un momento en el que por ejemplo hoy habéis tenido que jugar sin sin tres no sin tres no sin cuatro centrocampistas el último christensen justo antes de de empezar con dos chavales 17 años en la posición de de central izquierdo y de y de lateral izquierdo es decir en un momento en el que el equipo seguramente está teniendo muchísimas dificultades esta capacidad de resiliencia del del equipo en este tramo de temporada gracias sí también importante no pienso que estamos sacando partidos muy difíciles estamos compitiendo también con con chavales que son juveniles 17 16 años 18 bueno pero están preparados por eso los ponemos no porque pensamos que que pueden dar la talla y hoy nos sale un partido brillante excelente no con muchos chicos de la casa y también tiene tiene su mérito hola qué tal bona nit alejandro segura en directo para radiomarca me gustaría saber que la pasada christensen que iba a ser titular se ha caído hemos visto a fermín que ha entrado por él cómo está si es grave si es preocupante o si sólo no no es lesión en sí sino que a mí me ocurrió también mi tapa de futbolista es una tendinitis en los aquiles que bueno va a días a días te encuentras mejor peor hay un dolor que a veces es insoportable y hoy en el calentamiento nos ha dicho que no que no podía lo habéis escuchado xavi dice podemos soñar yo a ser sincero como siempre en este humilde canal no sé si el barça tiene equipo para ganar la champions pero para llegar a la final tenemos equipo de sobra y más viendo lo que hizo la temporada pasada el inter de milán ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal oficial duro golpe para florentino pérez se acaba de confirmar la peor noticia para real madrid tibou courtois se rompe el menisco el portero ha sentido un fortísimo dolor de la rodilla derecha la buena durante el entreno de hoy las pruebas confirman que se ha roto el menisco interno será baja entre seis y ocho meses y ojo algunas fuentes afirman que incluso peligra la carrera de tibou courtois yo creo que es un golpe durísimo para real madrid es más en la eliminatoria contra el manchester city en madrid lógicamente pensaba que tibou courtois iba a llegar para esa eliminatoria crucial contra los citizens pero esta baja de última hora creo que acaba con cualquier esperanza de que el madrid pueda eliminar al manchester city pronta recuperación para tibou courtois esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos